El próximo 30 de septiembre, Nibardo Josué Mena Villanueva tomará protesta como presidente municipal de Lázaro Cárdenas, el primero hermanado del Partido del Trabajo y con la confianza que el pueblo lo apoye, pero no hay que quitar de vista que en su momento afrontó acusaciones de fraude por la venta de una parcela por 4.5 millones de pesos de la isla Holbox de Quintana Roo. Mena Villanueva dejó el PT en el 2016 y fue candidato del Partido de Encuentro Social para la Diputación Federal del Distrito 1 Solidaridad Quintana Roo, argumentando que descubrió que los dirigentes petistas manejan doble moral. Este año, el excomisario de Gidal regresó al PT y sin duda alguna gracias al tsunami de Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, con cabecera en Cantuninquil y pregona que su deseo es apoyar a los adultos mayores y a mujeres embarazadas para demostrar la capacidad y el corazón que tiene para ayudar al que más lo necesite.